Hasta el sitio donde el general José Marcelino Maceo Grajales, el León de Oriente, cayó mortalmente herido, llegaron las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia y allí rindieron merecido tributo con el depósito de flores. José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido, y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de Santiago de Cuba, evaluaron en la comunidad Loma del Gato la marcha de viviendas que se construyen encaminadas a mejorar la calidad de vida de los campesinos. En el lugar intercambiaron con los dueños de las moradas quienes expresaron su alegría por tener una vivienda mejorada. Posteriormente visitaron el Círculo Social de la Cooperativa de Créditos y Servicios Hermanos Maceo, en el que MAU, Consejo Popular Salvador Rosales y allí intercambiaron con directivos y conocieron sobre las diversas unidades productivas, productos líderes y las iniciativas para la conservación y comercialización. Yuzdani Bisset y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.